Y fíjese que la diputada María José Hoffman recorrió las diferentes calles de San Antonio para entregarles un presente a las de San Antoninas en el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer. La diputada María José Hoffman junto al consejero regional Mauricio Araneda llegaron hasta el centro de San Antonio para agasajar y saludar a las mujeres en vísperas de una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer. Hoffman envió un saludo a todas las mujeres de la provincia de San Antonio que día a día luchan y se sacrifican por sus familias. Queremos dar esta señal que es una pequeña tarjeta diciéndoles que sigan adelante, hay muchas discriminaciones que tenemos que corregir, el costo individual de la maternidad, que las mujeres tengamos pensiones más bajas, que hay un debate importante. A veces nos preocupamos solamente de las mujeres políticas, de la ley de cuota que además somos muy pocas, pero hay un debate pendiente de las verdaderas discriminaciones que sufrimos día a día y que con mucho amor y con mucha fuerza vamos a seguir luchando para que cada día más mujeres se atrevan a participar no solo en la política sino que también en las empresas, en los negocios y por supuesto siempre sin dejar de lado lo más importante para una mujer que es su familia. Por su parte el consejero regional Mauricio Araneda también tuvo palabras para saludar a las mujeres en su día. Llegar un pequeño presente y un saludo a todas las mujeres de acá de la provincia de San Antonio al conmemorarse un día más del Día Internacional de las Mujeres. Las mujeres hoy día tienen un espacio ganado hace mucho tiempo en nuestra sociedad y queremos reconocer ese trabajo de madre, muchas veces dueña de casa, que hoy día también, como te decía bien, han ganado un gran espacio y que nosotros queremos hoy día reconocer y seguir también a través de esto, fomentando la participación porque es muy importante también la más participación de mujeres en el servicio público y ese es el llamado también a cada una de ellas. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona y en algunos países este día es una fiesta nacional.